Facturón, facturón. Bueno, gracias, Semi. Vamos a estar muy atentos al resultado de esta final. Bueno, volvemos al análisis del decreto de necesidad y urgencia del presidente Javier Milei para ver el costado de la constitucionalidad o no de este megadecreto. Estamos con Félix Lonigro. Gracias, Félix, por haber venido. Gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, es uno de los grandes debates, ¿no? Más allá de las cuestiones de fondo, las formas. Además, ¿en qué medida es constitucional? Así como está redactado en sus 366 artículos. Si no me equivoco, más de 300 seguro. Contanos. Para evaluar la validez constitucional de este decreto, en realidad hay que ver cuáles son los requisitos que un decreto de necesidad y urgencia tiene para poder ser válido. Porque no nos olvidemos que un DNU es el ejercicio de facultades legislativas por parte del presidente. Sin duda. Así que uno va, mira la constitución y dice, la firma de todos los ministros está. La vimos ahí, está la firma de todos los ministros. Ayer había un tema, porque Diana Mundino había firmado a través de un sistema electrónico y demás, pero eso es válido. Es válido. ¿Son temas penales? No. ¿Temas impositivos? No. ¿Régimen electoral, partidos políticos? No. ¿Temas penales? Ahí hay que ver el tema aduanero, el tema de promoción industrial, habría que investigar un poco. ¿El tema de las multas? Pero eso no sería... Bueno, sí, sí, sería un tema penal también. O sea, en definitiva, habría que ver un... Yo todavía no pude ver todo, obviamente. Sí. Pero supongamos, tildamos, ese requisito también está. Ok. Circunstancias excepcionales que impidan que el presidente pueda esperar el trámite legislativo. Bueno, ¿hay circunstancias excepcionales para todo? Son 300 temas ahí adentro. El tema del fútbol, los equipos del fútbol, las sociedades anónimas, no sé qué necesidad de urgencia hay para eso. Bueno, el tema de los alquileres, por ahí sí. Entonces, acá no se puede decir, ¿es inconstitucional porque no hay circunstancias excepcionales? Depende. Ahora, ¿es inconstitucional porque mandó 300 temas en un mismo texto? No, por eso no es inconstitucional. Pero, yo diría, es institucionalmente, digamos, grave, es institucionalmente, yo lo llamaría grotesco, porque ya sabemos que la ley 26.122 que regula el trámite de los DNU establece que el Congreso, para poder abordar su rechazo o su aceptación, sabemos que se necesitan las dos cámaras para rechazarlo, una cámara para probarlo, tiene que hacerlo en total. O sea, uno lee el artículo 23 de la ley 26.122 y le ata las manos a los legisladores. Le dice, vos tenés que aceptar todo esto o nada. Si el presidente sabe que esto es así, enviar un proyecto con 300 cuestiones para que los legisladores estén así, por todo o por nada, y no, eso no es bueno. Eso es cuestionable, pero no constitucionalmente, cuestionable institucionalmente. Yo como estrategia no lo hubiera hecho, y la verdad ahora hablo como ciudadano. Sí. A mí me gustan todas esas propuestas. A ver, no las leí todas, pero podríamos decir... Entiendo, conceptualmente estás a favor de la desregulación de la economía... Totalmente. ...de la desburocratización del Estado, entiendo. Hay que hacerlo, me parecen positivas, me parecen adecuadas, y querés que te diga, me da bronca que por un tema procedimental se tire todo por la borda, porque Messi no ganó solo el Mundial. Messi necesita al arquero, Messi necesita a los defensores, necesita... Esto es lo que planteaba hacer, ¿no?, el radicalismo, ¿no? Dice, mandame leses en espejo y las tratamos. Bueno, yo le agrego un dato más. Desarmame el decreto, armame 300 proyectos de ley y mandame durante todo el año 2024 uno por día. Es más, yo si fuera presidente, todo el año que viene los vuelvo locos. Ta, 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 un proyecto, todos los días uno. No hay garantía de que lo traten, ¿no? Claro, no hay garantía ni de que lo traten, mucho menos de que lo aprueben, y hoy alguien hacía el cálculo, creo que era Pablo Fernández Blanco, pero... No, yo te dije. Ah, vos, pero si estás... La libertad avanza... ¿Cuántos años necesitas para pasarlo? Eran 37 años a dos semanas de tratamiento por ley. Claro. Bueno, perfecto. ¿Cómo hacemos, Félix? Pero ya sabemos que eso, si no se puede hacer, ya sabemos que este es un gobierno de transición, no se pueden cambiar todas esas cosas de un día para el otro, es imposible. Ahora, yo entiendo la objeción que haces, por supuesto, sería deseable en términos de institucionalidad que todo fuera por ley y que ninguno de los presidentes democráticos hubiera gobernado por DNU. Sería deseable, estamos todos de acuerdo en el principio, si querés. Ahora, la necesidad de urgencia es sostenible, es verdad que no abarca todas las materias que cubre el decreto, estoy de acuerdo con vos, pero en muchas hay necesidad de urgencia. Concretamente, ¿qué chances hay de que se caiga? Vos decías, por cómo está previsto en materia legislativa, necesitas el rechazo de las dos cámaras para que se caiga y en el caso de que no lo traten y pase el plazo legal o rechace una sola o no rechace ninguna, el decreto corre. Ahí, ¿cómo ves la vía judicial, la vía de los amparos y en qué medida eso puede ser, bueno, también una piedra en el zapato? Bueno, antes de contestarte esto, quiero hacerte una aclaración por lo anterior, ese tema de la estrategia. Ustedes dicen que se demoraría un montón de tiempo en que el Congreso tratara todos esos temas. Perfecto, acá empezamos en la negociación. Te voy a separar todo el paquete y para mí de todo este paquete hay 10 asuntos que tienen que ir por DNU, pero te mando todos DNU diferentes para que me los evalúes en forma distinta, para que no me tengas que votar por todo o nada una caja llena de cosas que es como la carroza de Ituti. El tema de alquileres. ¿Cuánto tiempo estuvieron los legisladores para resolver el tema de los alquileres? No lo resolvieron. No lo resolvieron nunca y cuando lo hicieron con una ley horrible. Horrible. Casi tan fea como la anterior. Entonces, en ese punto decimos, miren, ¿saben qué? Acaba un decreto de nación de urgencia. Bueno, entonces ahí empezamos a dosificar esta cuestión. Y no pareciera que nos estamos llevando a las instituciones por encima, porque ahora se habla de avasallamiento institucional. Pero caramba, cuando llueve durante un mes tanta cantidad de milímetros, es bueno. Ahora, si esa misma cantidad de milímetros llueve en una hora, se inunda todo, es un desastre. Bueno, acá pasa lo mismo. ¿Cuántos presidentes dictaron 300 DNU? Todos. Ahora, te lo fueron mandando de a poquito, te fueron avasallando las instituciones de a poquito y no te diste cuenta, no te molestó. Este te manda todo junto y esto es un avasallamiento. ¿Y no es un poco hipócrita o cínico eso, planteado así? Sí, lo que pasa es que el problema no es el decreto 70. El problema es la existencia de los DNU. Estos tumores cancerígenos que se le inocularon a la Constitución del 94 y ahora se ve agravado porque existe un super decreto que te pone todo de manifiesto. Pero durante mucho tiempo nos estuvieron violando las instituciones todos los días un poquito, ta, ta, y ahí nadie decía nada. Ahora, contesto lo que me decís vos. ¿Esto lo puede frenar el Congreso con el rechazo expreso de las dos cámaras o lo puede frenar la justicia? En parte. Ahí sí. El Congreso en todo, la justicia en parte. La justicia irá dosificando. Salvo que resuelva la Corte, ¿no? No, 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 porque todos los fallos son aplicables únicamente al caso concreto. Salvo que la acción sea iniciada por una ONG que tiene por finalidad la preservación de derechos de incidencia colectiva, los consumidores. Pero entonces eso apuntará de todo esto al tema del consumo. O una ONG que tenga por finalidad una acción de clase, por ejemplo. Sí. Que eso de la acción de clase está discutido y que de pronto una resolución de esa naturaleza termine haciendo caer a todo el DNU. Cosa que es difícil, porque insisto, es tan grande y tan pesado y tan diverso. Esa fue la estrategia también, ¿no? Aprovechar lo difícil que es que el Congreso te voltee un DNU y meter todo. Me parece que es picardía política, ¿no? Hay que gobernar la urgencia. Es picardía política, pero también es una forma de ponerse en contra. Por ejemplo, la gente que salió a cacerolear. ¿Qué leyó de ese decreto? Acá hubo una percepción. La percepción es que este tipo se está llevando todo puesto. Percepción. Como decía hoy, se lo llevan puesto de a poco, no pasa nada. Todos juntos, sí. Pero entonces, ahora con esto le estamos insuflando aire a los que estaban muertos. Le estamos insuflando aire a los que estaban moderados. Los legisladores estaban ahí, se estaban armando interloques, habían logrado poner al presidente provisional. Es la excusa para impedir. Está claro. Si te parece, compartimos este corte. Es el ministro de Justicia, Mariano Cunio Olivarona. No tiene que ver estrictamente con el decreto, tiene que ver sí con una cuestión penal, que es el viejo debate sobre la edad de imputabilidad. Lo compartimos. Siempre en Argentina se pasó de un lado al otro, un péndulo en materia penal. Y yo creo, y parches, parches, yo creo que hay que equilibrar en una proporción y en una mano justa. Yendo a temas concretos, ¿baja de la edad de imputabilidad penal? Sí, sí, estoy en eso. Estamos en 14, y hay un análisis con una comisión que tengo, que es de ver si es para todos los delitos o para algunos delitos. Pero lo que más me preocupa de la minoridad es esto, Luis. Tengo nueve leyes que están trabajando comisiones muy chiquitas, de dos. Y me busqué los titulares y jueces, y o no jueces, académicos más prestigiosos. Para ley de juicio rápido y plazo razonable, aceleremos los juicios, se lo vemos diciendo a todos, implementación del Código Federal Acusatorio en todo el país, no por partes, ley de concursos y quiebras, ley de sociedades, minoridad, ley de los vulnerables y de los ancianos. Pues siempre es muy importante. Bueno, esto sí será por la vía legislativa, ¿y cuál es tu opinión sobre este tema? Es un tema penal, no puede ir por DNU, tiene que ir por la vía legislativa, y me parece impecable. O sea, no podemos seguir con esta cosa de creer que un chico de 15, 16 años no tiene conciencia de lo que está haciendo cuando mata a alguien. Eso, además, atrasa. El mundo ya resolvió este debate. Están los países estos de la patria grande, estos países a los que tanto invoca el populismo, Bolivarianos. Bolivia, Nicaragua, Venezuela, todos tienen edad, 14 años, 13 años, Brasil, todos tienen esa edad de imputabilidad. Nosotros somos los únicos retrógrados que creemos, creemos que los chicos de 15 años, pero eso sí, después vamos y les permitimos votar, porque un chico de 15 años parece increíble, pero en las PASO puede llegar a votar, porque se usa el padrón de octubre, entonces en las PASO están votando los chicos. En agosto tenés 15, pero como el padrón es el de octubre y ya tenés 16, ¿podés? Exactamente. Tienen conciencia de lo que es bueno o malo para un país, pero no sabe que meterle un tiro a una persona está mal. No, no sabía, estaba mal. Me parece muy bien lo que dice Cuny Olivarona de separar los delitos y me parece muy bien de que haya un régimen penal diferente, de hecho hay un régimen penal de menores, pero separar los delitos sí, porque no es lo mismo un cheque sin fondos que un homicidio o una violación. Sin dudas. Bueno, Félix, gracias por haber venido esta mañana a clarificarnos el tema y para cerrar, es medio ridículo pedirte un pálpito o una reflexión intuitiva, pero ¿qué destino le ves al megadecreto? Es medio difícil, es medio difícil. Ahora veo a los legisladores como humillados y enojados y se está gestando un quórum para tratar de rechazar a los dos, las dos cámaras. No sé si van a llegar, yo no sé si van a llegar. Lo que sí pienso es que por el procedimiento, más que nada, la justicia puede llegar a meter algún freno a esto. Y ahí, ¿de qué hablamos? ¿De una derrota? No sé si es bueno eso. Por eso yo, para mí lo mejor es retiremos el DNU y, este, como están jugando en las cartas, que dice... Igual no va a ocurrir. Bueno, pero, a ver, es una... mi humilde recomendación a los funcionarios. Está bien, está perfecto. Muchas gracias por tu claridad siempre y tu objetividad, ¿no? Porque es... a veces es difícil separar las formas del fondo y lo has hecho muy bien. El derecho es aquello detrás de lo que tenemos que ir. Muchas gracias.